Amigos, estoy de regreso una vez más y esta vez con un video sumamente importante, así que no olviden ser nuevo sub, ver los videos ya disponibles en mi canal y pues comentarlos si es posible y si no pues vayamos con información de suma relevancia que estoy seguro les va a interesar saber acerca de la posible trama de 4 fantásticos primeros pasos actualizada, ya que me he encargado de leer mucha información proveída de fuentes confiables y también algunos tweets. Y demás información proveída por insiders confiables, si estoy seguro que muchos ya están al tanto de información de insiders, principalmente si ven videos de canales dedicados a temáticas similares como por ejemplo, información proveída por Daniel Richman que es como que el más confiable de todos, My Time to Shine Hello, también Alex Pérez del portal de Cosmic Circus, Jeff Snyder y otros cuantos más por mencionar, pero pues vayamos a lo importante, así que no olviden dejar su like en este video. Bien, para comenzar les voy a hablar de cómo supuestamente va a comenzar la película de los 4 fantásticos primeros pasos, inicialmente se nos va a plantear el contexto de cómo habitan actualmente la primera familia de Marvel en este otro universo, el cual no es el mismo universo de la línea del tiempo principal, la sagrada línea del tiempo pues genuina, la del universo 616, no, no, no. Bueno, ellos se encuentran habitando actualmente en otro universo, el cual desde ya, basándome en esta información que desde hace muchos meses ya les había hablado, pero pues al parecer se nos ha confirmado de nueva cuenta, de que al parecer sí, en este universo se encontrarán viviendo en la época de los años 60's, pero será visualmente y en expectativa, nos dará esa sensación de estar viendo algo muy retrofuturista, porque pues las edificaciones, edificios, construcciones y demás, van a lucir como estar adelantadas a un futuro muy lejano a lo que estamos visualizando actualmente en el mundo del presente, pero pues a pesar de que los aparatos y dispositivos electrónicos en apariencia visual, tendrán como que un aspecto del pasado, como que objetos pertenecientes a décadas del pasado, como de los 60's, 70's, 80's y demás, tendrán suma potencia y tendrán la posibilidad de realizar tareas que pues prácticamente en algunos casos serían imposibles pensarlas para pequeños dispositivos o tecnología vista en nuestro presente. Bien, desde ya se nos plantearía eso, también se nos hablaría que la primera familia de Marvel en este universo serían figuras públicas muy reconocidas, lo cual desde ya también ya lo sabíamos de ser, lo cual desde ya también les menciono que ya lo sabíamos desde hace algunos meses, pero aquí se nos reconfirma, lo cual se nos dice también en un pequeño punto de todas estas descripciones e información, que algo curioso que vamos a ver en esta película es que se va a explorar un poquito la trama melancólica amorosa de la mole al lado de su pareja noviecilla, sí, tendrá un amorío dentro de esta película, lo cual en opinión personal yo creo que va a servir como una especie de alivio cómico antes de llegar a indagar en el proceso narrativo serio de la película, antes de llegar al clímax o a la batalla final, va a servir desde mi punto de vista como alivio cómico. También en esta información se nos menciona que la antorcha humana va a servir como una especie de puente, el cual va a fungir como una especie de informador, el cual dentro de la primera familia de Marvel van a tener ciertos planes e investigaciones, y ellos se pondrán de acuerdo sobre qué quieren develar a toda la sociedad en donde se encuentran habitando, así que esta información va a pasar como que de las manos de toda la familia a las manos de Jonny Storm, la antorcha humana, para que esté a través de una, pues va a fungir como una especie de celebridad tipo influencer, o así ya saben, como una especie de, pues ya saben, alguien guay dedicado a las relaciones públicas, para informar sobre todos estos avances o sobre toda esta información proveída, y basada en las investigaciones de los Cuatro Fantásticos, a la sociedad que se dice desde ya que los admira. Otro punto importante a tomar en cuenta es que, bueno y curioso además, es que se nos revela que al parecer el nombre de los Cuatro Fantásticos va a ser otorgado a forma modística por la misma sociedad. Esto, desde mi punto personal, quiero pensar que cuando tuvieron la primera gran batalla públicamente, o haciendo actos heroicos ante la sociedad, ya no sé, salvando el día de alguna forma o algo, pues no sé, tal vez alguien nombró que tenían habilidades o poderes fantásticos, y pues como son cuatro individuos formando equipo, tal vez por sentido común, ah, fantásticos, cuatro fantásticos, entonces desde ahí como que con el tiempo se les fue quedando, y se fueron nombrados los Cuatro Fantásticos. Bien, también otra cosa muy importante que ya sabíamos desde tiempo atrás, pero aquí se nos habla un poquito con mayor detalle, es que se nos dice que al parecer Reed Richards pues va a fungir como profesor, porque ella y su Storm tienen una fundación, no quiero decir si es la fundación Vido o demás, porque no se nos revela, pero pues se nos dice que en una escena tendremos a Reed Richards fungiendo como una especie de docente, hablando sobre el multiverso, a un pequeño grupo de mentes jóvenes brillantes, en donde él les dice que pues es posible que tal vez en un futuro cercano, gracias al multiverso podrían interactuar con un universo cercano, y poder interactuar para compartir conocimiento y ciertos desarrollos o avances tecnológicos, para ayudarse mutuamente, relacionado, y toda esta información, si me lo preguntan a mí, suena muy parecido a lo que habló este, pues, aquel que permanece en la serie de Loki, en una plática con Loki, en la serie de Loki, no sé si lo recuerdan, pero bien, pasemos ya a lo importante, ¿de qué va a tratar la narrativa de la película según toda la información del presente? Bien, aquí se las cuento, así que vayamos al grano. Bien, para empezar, se nos dice, como ya les había dicho, que inicialmente la película va a comenzar mostrándonos todo el entorno, el contexto en el que habitan, la primera familia de Marvel, en la actualidad, ya les dije a qué se dedican o qué están fungiendo como tal, en el caso de la mole, también se nos menciona que, bueno, ya después de que se nos presenta la primera familia de Marvel, de repente, se nos revela que la primera familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos, están trabajando con agencias gubernamentales para llevar a cabo expediciones y misiones de exploración para recolectar más información acerca de todo lo que es el multiverso, energías y demás. Bueno, entonces se nos dice que los Cuatro Fantásticos van a estar embarcados en una misión espacial y cuando estos ya se encuentren en la atmósfera, repentinamente tendrán la visita y primera aparición de la Silver Surfer de este universo, si, Shalabal, interpretada por Julia Garner, la cual les va a informar que Galactus, el devorador de mundo, está por llegar y que ella es la encargada, como su heraldo, de preparar a ese planeta Tierra de este universo para alistarlo para que cuando él llega pueda comérselo como tal. Aquí, información la cual se pierde entre diversas fuentes y demás porque no se explica al 100% de manera sólida, se nos dice que aquí tendremos un flashback en el cual se nos revelará que en el pasado los Cuatro Fantásticos en el universo de la Tierra 616 porque se nos revela que pertenecen a la línea del tiempo sagrada, la original, sí, la del universo, la de la Tierra 616, sí, que pertenecen a esta Tierra, se nos revela que tuvieron una misión espacial en la cual se expusieron a través de un aparato o algo, a través de una energía, la cual los hizo viajar entre universos, pero antes de llegar a este otro universo donde se encuentran habitando, en ese bucle o espacio temporal que estaba irradiado de energía, lo cual me hace pensar que posiblemente viajaron a través del Reino Cuántico o en algún sector del Reino Cuántico, lo cual los expuso ya en este otro universo. Bueno, mientras estaban en este viaje, pues yo creo que su traje fue roto o pues expuesto, entonces toda esta energía que estaba irradiando, pues dotó a sus cuerpos, los hizo mutar de cierta forma o los hizo irradiar su ADN para a través de todas estas mutaciones o radiaciones, no se explica bien como tal, estos modificaran su ADN y ganaran habilidades. Sí, lamentablemente, hay que decirlo como tal, el que salió menos beneficiado fue la Mole porque pues su aspecto físico y rocoso y los demás pues ganaron habilidades, pero pues conservan su apariencia física normal. Ya saben, su Storm, invisibilidad y campos de fuerza, Retritchar, super elasticidad humana, bueno, no humana porque pues, wow, se estira. Y pues, Juni Storm, pues, chidiando la antorcha humana, ¿no? Convirtiendo a su cuerpo en fuego, lanzando fuego y demás. Bueno, se nos dice que también ya entra este flashback. Aquí, de alguna forma, Shalabal, la Silver Surfer, a través de los Cuatro Fantásticos, se entera de que ellos, al parecer ya tienen una hipótesis o tienen un plan de cómo viajar entre universos. Entonces, esta información, antes de que ella prepare a la Tierra o hacer lo que tenía que hacer, esta información es de suma relevancia porque ella aprovecha todo esto para viajar de este universo donde se encuentran, adaptando a los Cuatro Fantásticos, al universo principal de la Sagrada Línea del Tiempo, a la Tierra 616, para pues explorar. Después regresa al universo principal de los Cuatro Fantásticos, al universo que ellos pertenecen, pero no para batallar, sino para ir directo con Galactus e informarles de que, oye, ¿sabes qué? Te puedes comer la Tierra, este planeta de este universo, pero no va a ayudar a mejorarte porque aquí se nos revela que al parecer Galactus está enfermo o está decayendo, tiene pues una sensación de decaimiento y para eso va a comer la Tierra de este universo de los Cuatro Fantásticos, para intentar aliviarse un poco. Pero gracias a toda esta información y exploración de Shalabal viajando al universo de la Tierra Principal, del universo 616, se informa que al parecer el planeta proveniente de la Tierra 616, y el universo principal de la Sagrada Línea del Tiempo, pues al parecer esta Tierra sí posee como que ciertos, energía o ciertos elementos, los cuales sí podrían ser de beneficio para aliviar los malestares actuales de Galactus. Entonces aquí está la trama que creo que va a ser como tal el clímax de la película o lo que va a desarrollar principalmente en el clímax de la película porque se nos dice que bueno, Galactus su plan es de que sí llega al universo donde habitan los Cuatro Fantásticos para querer comerse su planeta, pero su plan es que gracias a toda la información que provió Silver Surfer a Galactus, planea comerse este planeta Tierra y después viajar en el multiverso para comerse la otra Tierra y pues aliviarse de sus afecciones, de sus malestares, ¿no? Entonces, bueno, los Cuatro Fantásticos ya regresan a la Tierra a preparar todo porque ya saben que Galactus viene en camino de curar su mundo, ¿no? Aquí, pues, por alguna forma que mal obra para la primera familia de Marvel, pues se expone que... pues se expone la información de que ellos no provienen de este universo como tal, que provienen de otro universo y esto ha hecho que los expongan o pongan en peligro a la Tierra de este universo porque viene Galactus. Entonces, como que la sociedad se pone en contra y demás y aquí entra como que un pequeño conflicto en la narrativa sobre que, pues, Rick Richards al parecer quiere viajar al otro universo para salvarse y demás a la Tierra del 616, pero pues como ya otros están habitando aquí o están muy apegados a tener una vida como tal, entonces como que entran en ese conflicto. Entonces, el plan a llevar a cabo es hacer todo lo posible para salvar la Tierra de su universo y después, pues, ya viajar al universo de la Tierra principal del universo 616. Entonces, no se describe como tal el final y aquí voy a hacer un paréntesis como tal de información también proveída por diversos insiders y fuentes de información, pero se nos dice que cuando Rick Richards volvamos a la escena donde se encuentra hablándoles al pequeño grupo de mentes jóvenes, se nos dice que él les va a hablar a través de un flashback sobre su primera batalla que yo me imagino que aquí es donde tuvieron su acto heroico. Se nos dice que batallaron contra el hombre topo, entonces yo me imagino que ese fue como que cuando allí estaban establecidos y la gente se dio cuenta de sus poderes y demás, los empezaron a llamar los cuatro fantásticos. Entonces, yo creo que va a salir el hombre topo, pero pues una escena muy escasa, ¿no? de pocos minutos o segundos a través de flashbacks. Bueno, ya regresando como tal ya al clímax, se nos dice porque la información no es sólida como tal, pero se nos dice que a pesar de que aún no está en detalles totalmente la narrativa filtrada de lo que será la película de cuatro fantásticos primeros pasos, se nos dice que al parecer lamentablemente Galactus sí logra devorar el planeta del universo que habitan los cuatro fantásticos y termina la película de los cuatro fantásticos embarcándose y logrando escapar a través desde el multiverso y llegando a la tierra del universo principal la sagrada línea del tiempo la tierra del universo 616 para informarles a todos que Galactus viene en camino y que es un peligro multiversal. Imagínense, todo esto sumado a todo lo que se viene con Doom en Avengers Doomsday Secret Wars va a estar brutal. También, ya para concluir todo esto y no cerrar amargamente este video se nos menciona que dentro del desarrollo de la película antes de llegar al clímax tendremos la aparición de varias variantes de superhéroes de la tierra 616 pero en este universo los cuales puede que sean interpretados por otros actores caras ya conocidas tal vez pero ahora siendo otro superhéroe o interpretando otro personaje el chiste está que se nos dice que tendremos variantes de vengadores en el universo de los cuatro fantásticos en el universo que habitan antes de viajar al universo principal de la tierra 616 que les pareció esta información esta filtración se esperaban que de esto tratara los cuatro fantásticos primeros pasos si les gustó no olviden dejarme un like una manita azul ser nuevo sub del canal se vienen nuevos videos espero les haya gustado este video mi regreso después de casi dos meses creo que como mes y medio no sé cuánto tiempo tardé en subir videos pero no olviden ver los demás videos del canal yo me despido y adiós y adiós